Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planet Crafter Y bueno, pues aquí estamos avanzando hacia la fase del musgo y poquito a poco, poquito a poco Va avanzando esto bastante rápido, así que creo que voy a empezar por irme a explorar Voy a empezar por irme a explorar, así que vámonos directamente a explorar Voy a pillar un poquito de agua para llevar encima Y nos vamos a explorar directamente, nos vamos hacia la zona Vamos a intentar a ver si podemos subir con el Jepa A ver si podemos subir por esas roquitas Y por allí creo que está la zona del volcán Vamos a ver si podemos subir por ahí A ver si podemos subir por aquí Y nada, pues vamos a volver a explorar la zona del volcán Que me dejé varias cosas, además hay una nave también por allí También hay una nave por allí que me gustaría Me gustaría explorar Así que a ver si podemos subir por aquí, por algún lado Por aquí lo tengo complicado subir Lo tengo complicado Vamos a ver si por aquí Podemos subir No, no sube más Voy a tener que dar la vuelta A no ser que pueda subir por aquí en algún lado Que no creo que pueda Quizás por aquí No, no puedo Tengo que dar la vuelta, tengo que dar la vuelta Lo que pasa es que he gastado muchísimo oxígeno aquí con la tontería Espero encontrarme Una de esas Uno de esos cubículos Que voy haciendo yo por el camino Para recuperar oxígeno Porque me he gastado todo el oxígeno intentando subir por ahí Pero bueno Vamos a dar la vuelta Vamos a hacerlo Por la vía Más lenta Pero La vía única de vieja que podemos hacerlo Y nada Pues vamos a ver si Que tal Si podemos llegar a la zona del volcán de nuevo Que por allí nos dejamos Varias cosas A ver si hubiese un cubículo por aquí cerca Si no voy a crear uno Voy a coger hierro Silicio y demás Sí que era un cubículo Y titanio Necesito también Hierro Silicio ya no necesito más Titanio sí que necesito Un par de titanio Hierro Hay un cubículo aquí Hay un cubículo aquí Podemos respirar por aquí Vale Pero bueno Me va a llevar De todas formas Para hacer otro Me va a llevar Para hacer otro cubículo Con uno más de hierro Llevo suficiente Vale Me va a llevar Para hacer otro cubículo Vamos a intentar llegar A la zona del volcán A ver si podemos llegar Por aquí hay un hueco A ver dónde nos lleva Aquí hay un cofre Ah mira Hemos encontrado Hemos encontrado Una cueva de uranio Que no habíamos encontrado todavía Vale Esto no lo habíamos encontrado todavía Una cueva donde hubiese uranio Ya sabía yo que Tenía que haber una cueva Del uranio Pues aquí la hemos encontrado Bueno pues Este viaje va a ser Para llevarme uranio Este viaje va a ser Para llevarme uranio Pondré una minadora Aquí en un futuro Para que vaya sacando uranio Pondré una minadora Aquí en un futuro Esto lo puedo dejar aquí Voy a dejar un poquito de uranio Para saber que esta es Una cueva de uranio Y como digo Pondré una minadora Ahí en un futuro Para que me vaya sacando uranio Automáticamente Bueno pues ya voy lleno Me tendría que ir a base A dejar cosas Ya voy lleno No he llegado a la zona del volcán Que está por allí Si no recuerdo mal Por allí está la zona del volcán Pero bueno como voy lleno Pues vamos a base Vamos a base Y lo intentamos Intentamos ir de nuevo A la zona del volcán Pero Pero estaba yendo directo Sin coger materiales Por el camino Porque si no es que Va a llegar a la zona del volcán Y no voy a poder coger nada Y allí va a haber muchas cosas Que coger Así que poquito a poco Volvemos para base Espero llegar Con el oxígeno que tengo Debería poder llegar Y nada Intentamos ir de nuevo A la zona del volcán Esta vez vamos a ir por aquí Creo que vamos más rápido Por ahí Da un poco igual Entonces mira Hemos encontrado Una cuevita de uranio Que ya sabemos Más o menos Por donde está Vale Vale Una vez que estamos aquí Vamos a dejar Voy Voy a ver Voy a llevarme Vamos todo el uranio Voy a llevarme Para hacer una cápsula De respirar Voy a llevarme Lo mínimo Para hacer una cápsula De respirar Que es esto de aquí Bueno Las semillas Si que las puedo dejar Las semillas Las puedo dejar Voy a beber Un poquito de agua Vale Voy a dejar Las semillas En su sitio Un montón De semillas De hecho Pues aquí Puedo pegar Una recogida Rápida De De comidas Las dejamos Por aquí Me voy a comer Una berenjena Venga Para ir bien comido Y Intentamos Volver A la zona Del uranio Intentamos Volver A la zona Del uranio Como veis Ya se está poniendo Verdecito El suelo Se está poniendo Verdecito El suelo Está empezando A salir El musgo Así que bien Por esa parte Vale Vamos a intentar Ir a la zona Del uranio Del volcán A ver Si consigo Llegar A la zona Del volcán Creo que por ahí Podemos ir Creo que por aquí Llegamos Voy preparado Para hacer un cubículo En caso que Lo necesite La zona Del volcán Diría que es Por aquí Es tan grande El mapa Que ya Me voy perdiendo Pero diría Que es por aquí Para allá Toda esta zona Es como nueva No sé si estoy Yendo bien Creo que sí No estoy seguro Vale Es por aquí Sí Y por aquí Me dejé cositas Que explorar Por aquí Me dejé cositas Que explorar Porque por aquí Había una bajada Voy a hacer un cubículo Aquí Aunque Esta Esta bajada Ahí tenemos que bajar Voy a hacer un cubículo Para pillar oxígeno Y ahí hay una bajada Que Nos podemos encontrar Cositas Aquí Como veis Ahí está Hay cositas Vale Un cofre Vale Poca cosa De momento Un mensaje Nada Nada Especial Y por aquí Pues vamos a ver Que encontramos Hay más bajadas Más mensajes Seguimos bajando La semilla del Irma Otro mensaje Por aquí Nada Especial Una taquilla De almacenamiento Que mira Pues hay un chip Me llevo la super aleación Me llevo el aluminio Y el tejido Todo lo demás Me lo voy a llevar Pero lo podría dejar De hecho Iré tirando cosas Si veo cosas más interesantes Que pillar Vale Por aquí Por aquí hay otra Otra bajada Vamos a venir Por aquí Ah Aquí hay otra bajada Vamos a bajar Primero por aquí Bastante grande Esto Bastante grande Esta zona Claro No puedo pasar Tampoco tengo espacio Para mucho más No me deja pasar Este hierro Voy a tirar aquí Cositas La tierra aquí Tengo mucho hierro Cojo este Para poder pasar ¿Esto qué es? Esto no es nada Vale Vale Vamos a intentar Seguir avanzando Cofrecito Vale Hay un montón De mensajes Que no voy a leer Vamos a pillar Cosas Vale Voy a tirar Voy a dejar En este cofre Pues cosas Que no quiera Todo Lo que no quiera Y cogemos Aquí Lo que si me interesa Vale Voy a ir dejando Oye el azufre No Voy a ir dejando El hierro El titanio Magnesio No me interesa Y nos llevamos Los demás Fusible multiplicador De presión Por 500 Un motor de cohete Y una semilla tusca Vale Cositas que no me interesen El cobalto No me interesa Lo dejo por aquí Este titanio Lo dejo por aquí Y me hago un poquito De hueco Venga Me estoy ya quedando Sin oxígeno Vale Había trabajada Por aquí Esta Vamos a ver que hay Vale Pues un montón de cofres Vale Os mío El silicio Lo dejo El uranio El tejido Me lo llevo Lo demás Lo puedo dejar Y el uranio Y la semilla Me la llevo Lo demás Lo puedo dejar Vale Pues voy lleno Tengo que pillar Tengo que meterme Un chute de oxígeno Que voy Voy seco Vale Pues nada Pues esto es todo Lo que había aquí abajo En la zona del volcán Había otra escalera Para abajo En la zona del volcán Había otra escalera Para abajo Pero ahora mismo Tengo que ir a base A dejar cosas La zona del volcán Está un poquito Más para allá Así que No hemos llegado Nos hemos llenado Antes De ir a la zona del volcán Pero bueno Hemos recogido Un montón de cosas Así que No ha sido un viaje En vano Como digo Hemos cogido Un montón de cosas Pero Hay que ir a la zona del volcán Hay que ir a la zona del volcán En cuanto podamos De nuevo Porque había trabajada Como esa Había trabajada Como esa Y ahí vamos a poder Coger Cositas A ver si podemos ir Por arriba Ahí estamos Venga 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 Sube 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 No sube Ahí está a puntito De subir Pero no sube Ahí hemos subido Bien Por aquí vamos Más rápido Por aquí vamos Más rápido Nada No conseguimos llegar A la zona del volcán Vamos a intentarlo De nuevo Pero esta vez Si llegaremos Claro Lo que pasa es que Me he encontrado eso Por el camino Que me faltaba Por investigar Y me he llenado El inventario Pero bueno Me he llenado De cosas útiles El inventario Así que Ni tan mal Llegaremos a la zona del volcán Tardo o temprano Que ahí había cositas Que investigar Hay muchos sitios Todavía por investigar Muchos sitios Todavía por investigar Vale Vamos a empezar A dejar cositas Os mío Tengo algo Por aquí Venga Aquí voy a dejar Un tejido La superaleación El tejido Vale Tengo uranio No me cabe el uranio Y aquí Vamos a dejar aquí Una mezcla de uranio E iridio Azufre Y todo lo demás Bueno Tengo una superaleación Que vamos a dejar por aquí Aluminio Que tengo Que lo vamos a dejar Por aquí El multiplicador Este Lo dejamos por aquí Motor de cohete También lo podemos dejar Por ahí Y me veo el agua Y todo lo demás Va para la otra zona Para el laboratorio Aquí Aquí dejamos El azufre No Pero todo esto Sí Un montón de semillas Tengo azufre Tengo un par de chips Azufre me viene bien Porque estoy casi Sin azufre Así que iré Encontrando azufre Vale Antes de irme Voy a comer Una berenjena Que es lo que más tengo Quizás Una judía Que es lo que más tengo Venga La judía No la estoy usando Voy a comer Voy a hacer Una botella De oxígeno Para llevar siempre encima Y vamos a ver Que son los chips Fijación de planos Tier 2 No me interesa El tema de los planos Vitrina Pues una vitrina Pues para decorar Tampoco me han dado Nada especial Vamos a hacer Una recogida de algas Ya que estamos Antes de irnos De nuevo Para el volcán Vamos a hacer Una recogida de algas Que luego Va a necesitar Un montón de algas Para un montón de cosas Y siempre viene bien Tener Algas de sobra Preparadas Vale Recogida de algas A ver si salgo del agua Ahí estamos Vale Una recogida rápida De algas Dejamos las algas En su sitio Esto es azufre Aquí Alguitas Esto me lo llevo Vale Tenemos Ese cofre lleno de algas Y este Lo llenamos Estas dos semillas Las dejamos por aquí Y vamos a Llevar algo de agua Encima también Algo de agua Venga Venga Vámonos para El volcán Vámonos para el volcán De nuevo A ver si Conseguimos Llegar Y lutear Y lo que podamos Hay muchos sitios Todavía que explorar Estoy yendo para allá Pero hay Más sitios Que explorar Que ya iremos Explorando poco a poco Pero en el volcán Había una nave Y había una zona De que bajas abajo Como acabamos de bajar Una escalerita También había una escalerita Así que hay varias cosas En la zona del volcán Que me interesan Aquí este cofre No tiene nada Interesante No me va a llenar Lo que si me quiero llevar Es Hierro Titanio Para hacer una cápsula En caso de que lo necesite Faltaría Uno de silicio Y ya tenemos Lo suficiente Para hacer una cápsula Para respirar Hacer un habitáculo Vale Pues ¿Para dónde vamos? Estoy un poco perdido Por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí Y esta vez Espero sin llegar A la zona del volcán ¿Puedo hacer la cápsula Para respirar Por aquí? Que me va a venir bien Tenerla por aquí Para cuando Venga a explorar Por esta zona Siempre viene bien Tenerla aquí Una cápsula Para respirar Vamos a seguir haciendo Pues eso Habitáculos Para respirar Por todos lados Para no tener problemas De oxígeno Llegará un momento Que salga oxígeno Que hagamos una atmósfera Ya tengamos oxígeno Y no tengamos que respirar Puede ser Aquí me llevo Las superagraciones Las semillas Y Me llevo todo Y si Tengo que tirar cosas Las tiraré Pero ya me estoy llenando Y todavía no ha llegado Al volcán Ya me estoy llenando De cosas Y no he llegado Al volcán todavía Vale Aquí tenemos esta zona El volcán Creo que estaba Para el otro lado Me gustaría ver El mapa Ya voy lleno Hay un montón de cosas Que puedo ir tirando Esto me lo llevo El cuarto de pulsa Esto es raro Aquí hay una cueva Que no había visto antes Esta cueva No la habíamos visto antes Pues mira Explorando Encontramos Nuevas cosas No veo nada nuevo Por aquí Es como un lago rosa Esto me hace daño No No me hace daño ¿Esto qué es? Abrir el altar De los guardias No sé Necesito algo Que no tengo ¿Verdad? Para abrir esta puerta Necesito algo Que no tengo Vale Vamos a llevarnos Por aquí Cositas Puedo hacer Una cápsula Para respirar Porque me gustaría Hacerla Me falta Uno de titanio Tenemos perforadora Tier 4 Desbloqueada Pues haremos Unas cuantas Ahora Unas perforadoras Tier 4 De momento Voy a hacer aquí Una zona Para respirar Y haremos Una perforadora Tier 4 Vale Pues tenemos aquí Como una zona De setas No he encontrado Nada especial Aparte de Una puerta Con una cosa Que no sé Lo que es Pero nada Especial Más por aquí ¿No? Podría haber aquí Cuarto de pulsars O osmio O algo Pero no hay nada Podría haber algo Pero no hay nada Está la puerta Aquella Y ya está Tendremos que volver En algún momento Cuando tengamos Lo suficiente Para abrir Esa puerta De momento No he encontrado Nada especial Aquí A ver si conseguimos Llegar A la zona del volcán Que voy un poco perdido Ya no sé Ni dónde estamos Así pillando altura Veo algo Vale Esto tampoco Lo llegué a explorar Esta zona No la llegué a explorar Tampoco Pero la zona del volcán Ya estoy perdido Ya no sé Llegar a la zona del volcán ¿Aquí esto No lo llegué a explorar? Creo que sí ¿No? Porque hay cápsulas mías Para respirar Si aquí Ya llegamos a venir Aquí sí llegamos a venir Lo recuerdo Además hay cápsulas mías Para respirar Por lo que sí Hemos estado aquí Aquí hemos estado Tan grande el mapa Que me pierdo Aquí no dejé Esta para respirar La he visto antes Una cápsulita Para respirar Allá hay una Pero esa no es No Aquí no dejé Ninguna cápsulita Para respirar Podemos hacer una Me faltaría titanio Cásulita La puerta Que me falta Hierro y silicio Hierro lo tengo No, silicio lo tengo aquí Falta uno de hierro Ah, mira Sí tengo aquí una Sí tengo aquí una Vale, perfecto Yo voy mal De agua Vale, por allí hay cosas Pero por el otro lado También había cosas Nivel de hidratación Bajo Bueno, pues ya me he tirado aquí Así que vamos para acá Vamos a ver Qué encontramos por aquí Estamos un poco lejos Del mundo Aquí hay un cofre Allí hay como una entrada A algún sitio Vale, me llevo el azufre Semilla La barra de iridio Y el hierro Por si tengo que hacer otra cápsula Magnesio lo va a dejar Porque no me sirve para nada Vale Vamos por aquí A ver qué encontramos Nada Que no hay nada Pues no hay poca cosa por aquí Vamos a seguir echando un vistazo Pero No hay gran cosa por aquí Me gustaría hacer otra Otro respiradero Faltaría hierro No sé Voy a hacer un respiradero aquí Que me puede venir bien En algún momento Voy a beber agua Y por aquí No veo nada Pues aquí es todo desierto Por ahí creo que se termina el mapa Vamos a ver Para el otro lado Por allí hay como una nave Allí hay una cascada A esa cascada no hemos ido ¿Verdad? A esa cascada no hemos ido Podemos echar un vistazo A ver qué encontramos Por allí Voy a seguir pillando hierro Para poder hacer más cápsulas Para respirar Cuando lo necesite Vamos a la cascada Me llama la atención De esa cascada De ahí Es grandísimo Es grandísimo el mapa Es un mapa gigantesco Mira, allá hay naves estrelladas También me gustaría ir Pero vamos a ir primero a la cascada O no Vamos primero a las naves Y después vamos a la cascada Venga Vamos a estas naves de aquí estrelladas Y después iremos a la cascada Estoy un poco perdido No sé ni dónde estoy Allá hay otra nave Vamos a explorar esta primero A ver qué encontramos Voy un poco con el inventario lleno Pero bueno Puedo ir dejando cosas Aquí hay un cofre A ver Voy a salir un momento Voy a hacer una cápsula Para respirar Y exploramos más tranquilamente Y así nos hacemos también hueco En el inventario Vale Y ahora a ver Qué encontramos Aquí está el cofre este Nada especialmente interesante Puedo ir dejando aquí el aluminio Cosas que no me interesen Pues me interesa un poco todo ya Semillas tengo muchísimas Quizás Dicen a no interesarme las semillas A favor de otras cosas más importantes Pues todo grande Aquí Hay mucha cosa Un chip Hay mucha cosa Voy a dejar semillas Es que De semillas Os mío me lo llevo De semillas vamos bien De semillas vamos bien Una escalera de caracol Que me lleva A otro lugar Un motor de covete Me lo llevo Las barras de iridio Me las quiero llevar Pero qué dejo Ya es que Ya el cobalto fuera Cobalto fuera Ya no puedo ir dejando nada Semillas de estas pochas De 200% Un montón Puedo ir dejando Me llevo las barras de iridio Los trajes los voy a dejar De momento Aquí hay un chip Vale es que voy lleno Voy lleno Me gustaría explorar esto al completo Me gustaría explorar esto al completo Pero voy Completamente lleno Es el problema Y es que Queda muchísimo por explorar aquí Veis Queda muchísimo por explorar aquí Pero es que no me puedo llevar nada Puedo dejar Estas semillas Esta pocha Y estas son pochas Pero Queda mucho por explorar No puedo dejar más cosas No puedo dejar más cosas Ya me interesa Todo lo demás Vale Aquí hay un par de cofres Nada que me interese especialmente Y la superalación Lo único que me interesa un poco Puedo dejar Esta semilla Llevarme a la superalación Vale Estoy quedando sin oxígeno Tengo que pegarme el suite de oxígeno ya Y bueno Vamos a salir de aquí Ya terminaré de explorar esta nave Terminaré de explorar esta nave Porque Hay mucho aquí que explorar El problema está ahora A ver si se salió De aquí Por aquí Bueno Voy lleno Tendría que ir a base Así que vamos yéndonos Vamos yéndonos a base Mucho más para que explorar todavía Aquí había una cascada Que me gustaría echar un vistazo Y esa nave la tengo que explorar del todo No la he terminado de explorar Porque es que No tengo espacio en el inventario Para llevarme todo lo que me gustaría No tengo espacio en el inventario Para llevarme todo lo que me gustaría La cascada estaba por aquí No era por aquí La cascada Pues ya he perdido la cascada Bueno vamos a ir camino a base Ya exploraremos Lo que quede por aquí Ya exploraremos lo que quede por aquí No mal que se he prevenido Voy dejando Voy dejando de estos para respirar Por el camino Bueno Bueno queda muchísimo que explorar Por aquí Vamos a ver si podemos subir por aquí Vamos más rápido Ahí está nuestra base Allí cascadas también Claro es que han salido cascadas ahora Antes no estaban las cascadas Yo creo Bueno hay muchos sitios todavía Los que ir a explorar Muchos sitios La zona del volcán no la consigo encontrar Vamos a mirar ahora el mapa Para ver si conseguimos saber llegar A la zona del volcán No consigo llegar Que es tan grande el mapa Que Que me pierdo Llevo una de agua encima Vale hay que dejar cositas Vamos a empezar Dejando Por aquí Tengo esto lleno Me voy a tener que hacer otro cofre Azufre Me viene bien Todo el que haya pillado Os mío He pillado uno Aquí estoy dejando cosas random Así que voy a dejar Esto de momento Cuarto de pulsar Superaleaciones El motor del cohete La pepita Otra superaleación Superación Y me faltaría el uranio Y el iridio El uranio está lleno Vamos a dejarlo por aquí De momento Tengo un par de chips Vamos a hacer también Una botella O signo Para llevar siempre encima Vamos a comer Un poquito Unas perenjenas Y lo que hemos desbloqueado Ha sido la perforadora Tier 4 Vale Me pide 3 superalaciones Bueno 6 superalaciones Y 3 de ohmio Vale me pide muchísimo Y me genera 25 de calor Y 459 de presión Fijaros Esta me genera 17 de presión Esta 459 Es un gran avance Y de calor 0.25 Y este 25 Vale vamos a hacer una Venga Es bastante cara Pero tengo 6 superaleaciones Bueno las superalaciones Tampoco son tan caras Porque Las puedo ir haciendo El osmio es lo caro El osmio que es más difícil De conseguir 3 de osmio Venga vamos a hacer Una perforadora De las tochas La vamos a hacer por aquí Vale esta es tocha ya Uh fijaros que tocha Es esta perforadora Vale Eso me hará que también Avance un poquito más rápido Que avance un poquito más rápido Todo 65% Para llegar al musgo Vale Vamos a ver Que nos dan los chips Dame algo interesante Mapa Eso es interesante Y Que más Expositor de trajes espaciales Ah Para eso son los trajes Bueno El mapa me interesa El mapa donde se hace Aquí Dos de aluminio Y uno de obsidiana Pues Me lo puedo hacer Ficación de plano No me interesa El mapa Va Dos de aluminio Y uno de obsidiana Dos de aluminio Dos de obsidiana Pues tengo que tener por aquí Y uno de obsidiana Vamos a hacernos el mapa ¿No? Y lo vemos Mapa Siempre suena bien Mapa ¿Y ahora qué? Permite visualizar el mapa Desde cualquier lugar Ah Le doy a la M Y puedo ver el mapa Pero puedo ver Donde estoy No puedo ver Donde estoy ¿No? Ahora mismo estoy aquí O si puedo ver Donde estoy Bueno Con esto será más fácil Llegar a los sitios ¿No? Por ejemplo A la zona del volcán Que quiero llegar Y no he conseguido Vale Tengo que venir A esta zona Claro Antes he venido A esta zona Pero me he venido Para acá He ido aquí A este círculo de arena He ido Luego para acá He explorado Esta nave Esta nave de aquí Que es lo que he explorado Y el volcán Estaba un poquito más para allá Si hubiera ido Un poquito más para allá Aquí estaba la cascada Y aquí hay otra nave Vale Pues podemos volver aquí Terminar de saquear Lo que había en esta nave Y venir a la zona del volcán Y ahí hay una nave gigantesca Que saquear En la zona del volcán Además hay una escalera Para ir para abajo también Vale Pues iremos para allá Iremos para allá Eh Nada De momento Voy a dejar el episodio De hoy por aquí Voy a dejar el episodio De hoy por aquí Pero bueno Poco a poco A ver que Vamos a desbloquear Próximamente Con terraformación 2000 La pantalla de biomasa Que no la tenemos Pantalla de información orbital Calentador Calentador 34 Con 63 De oxígeno Estamos casi Generador de fusión nuclear Energia que alimenta Todas las máquinas del planeta Y aquí tenemos las extractoras De minerales del siguiente tier Este mineral es más raro Del suelo ¿Veis? Necesito estas minadoras Del siguiente tier Para Extractor de gases Para sacar los minerales raros Y aquí en biomasa Necesitamos 80 toneladas Para la colmena Cultivador de alimentos Tierdos 35 toneladas De biomasa Bueno Iremos desbloqueando cositas Poco a poco Vamos a dejar el episodio Por aquí Ahora con el mapa Yo creo que si no Me perderé tanto Y podremos llegar Al volcán Eh 70% Hacia el musgo Estamos ya casi en el musgo Y bueno Pues dejamos el episodio por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego